Entonces, estábamos, las estaba comentando que aquí en este siglo, pues es cuando se empieza a dar la administración de acuerdo a como se hacía en el oeste, que en ese entonces atravesaba por la revolución industrial y veíamos que fue el periodo en el que aquí en México se da ese avance en la red ferroviaria. Posteriormente, ya en el siglo XX y XXI, ahora las principales técnicas de administración son importadas o son copiadas de los Estados Unidos. Si recordamos a nivel mundial, pues aquí ya en el siglo XXI es cuando empieza, bueno, cuando a finales del siglo XX y ahorita en lo que llevamos del XXI, pues la calidad, el aseguramiento de la calidad y las tecnologías de la información, pues empiezan a determinar toda la evolución y la profesionalización de la administración. Todas las teorías que empiezan a surgir en torno a esta profesionalización surgen principalmente en Estados Unidos. Es por eso que nosotros aquí en México, pues prácticamente las teorías que tenemos vienen de allá, ¿va? Y esto de esta parte de las escuelas administrativas que vamos a ir revisando más adelante. Entonces, hasta aquí chicos, ¿dudas? ¿comentarios? No, profe. No, profe. No, profe. Ok. Bueno, pues entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, vamos a seguirle. Ok. Now, now we are going to talk about organizations, right? So, an organization is an structure where activities are determined and coordinated and also an authority is delimited and there is interaction between people with the objectives set out in the agreements. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Una organización es una estructura donde se determinan y coordinan las actividades. Se delimita autoridad y hay interacción entre las personas con los objetivos que se plantean en ciertos convenios. ¿Qué dijo? O sea, creo que ni en español ni en inglés se entienden, ¿no? Entonces, vamos a separarlo en partes, chicos. ¿Qué es una organización? De entrada, una organización es una estructura, es un esquema. Es un esquema. Normalmente podemos representarlo como un esquema jerárquico. Si ustedes se dan cuenta o si ustedes reflexionan un poco, en todas las organizaciones hay relaciones como de jerarquías. Siempre hay un jefe o un líder o alguien que tiene ciertas responsabilidades, sobre todo responsabilidades, un tanto diferentes. Entonces, una organización es una estructura en este ámbito, donde las actividades son determinadas y coordinadas. Junto con esta parte de la jerarquía se determinan las actividades. Por ejemplo, con ustedes, dentro del grupo existe cierta organización. En esta organización podríamos encontrar como estructura tres papeles diferentes o tres roles diferentes. Tenemos a los profesores, tenemos al jefe de grupo y tenemos a los alumnos, a los, pues sí, a los, a los demás alumnos, a los demás integrantes del grupo, ¿va? Entonces, en esta estructura, las actividades están bien determinadas y están coordinadas. El profesor, pues tiene que dar clases. Los alumnos tienen que tomar clase, tienen que hacer tareas, tienen que revisar la presentación cuando el profe les diga y cositas así, ¿no? Entonces, en estas organizaciones también se delimita la autoridad, las relaciones de autoridad, es decir, como quién es el jefe, quién y cómo se va dando la cadena de mando. ¿Quién es el jefe y quiénes están como, como más abajito? Eso es una relación de autoridad. Ahora, autoridad no, no, no es así de, soy el capataz y soy el que manda y no más mis chicharrones truenan, ¿no? O sea, en realidad, autoridad debería ser interpretada en este aspecto más bien como el, como el guía, ¿va? No como el capataz. Entonces, también a partir de esta relación o de esta estructura, se delimita la interacción entre las personas junto con los objetivos que se van a lograr, ¿va? Nosotros aquí como curso tenemos ciertos objetivos a lograr, que perseguimos como grupo, ¿va? Y entonces, ya que sabemos qué objetivo conseguimos, perseguimos, perdón, determinamos las actividades necesarias para llegar a ese objetivo. Junto con esas actividades, por otro lado, ya tenemos la estructura que, que delimita la autoridad. Entonces, ya tengo actividades, tengo estructura, lo que hago es relacionar todas estas actividades con la estructura. Y a partir de eso, genero la organización, o organizo. ¿Sí? A eso se refiere este concepto. Y a partir de ahí, organización, tiene dos meanings, o como dos significados, o dos vertientes. Por un lado, utilizando organización como verbo, es una fase, o un paso, del proceso administrativo. Más adelante, pues, vamos a hablar del, del proceso administrativo. Pero bueno, finalmente es, es una fase, la organización es una fase del proceso administrativo. Ajá. Por otro lado, tenemos algo más estático. Al ser, eh, eh, del lado de que decimos que la administración es un proceso, una fase del proceso, pues, es una, un, un aspecto, una visión como, eh, dinámica, ¿no? Porque se está trabajando, se está, se está desempeñando, se están desempeñando actividades en, en ese momento, en esa fase, ¿va? Por otro lado, es, eh, existe un, un significado, o una vertiente estática. Y en este caso, organización, se refiere a una compañía ligada o vinculada con una estructura. En este caso, la, la estructura, normalmente nosotros la representamos a través de un, eh, organigrama. Ajá. ¿Sí saben qué es un organigrama? Sí, profeo. O caso. Muy bien. Entonces, pues, de este modo, en la parte de organización dinámica, es decir, como parte del proceso administrativo, tenemos que esta organización, como, como verbo, eh, implica el establecer una estructura, o bueno, más bien, la estructura necesaria para la coordinación racional de actividades, a través de determinar jerarquías. Hasta aquí, pues, lo que hablábamos hace un momento del, del, del grupo, determinamos jerarquías, planteamos una estructura, y se da una coordinación racional de actividades. Es decir, ya tenemos al profesor impartiendo, ah, conocimiento. No sería racional el decir, el jefe de grupo va a impartir el conocimiento y los alumnos y el profesor lo van a escuchar. Y, y digo, no sería lógico partiendo de que, eh, en este caso, pues, el jefe de grupo puede no tener el conocimiento, o, o no es como la persona idónea. ¿Sí? ¿Me explicó? Entonces, a partir de esto, pues, creamos una estructura para la, esta coordinación de actividades, de actividades, de actividades, pero debe ser una coordinación racional. Hasta aquí, vamos bien en este pedacito de, de organización. Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Ocas. Entonces, ahora, la disposición, la correlación y la agrupación de actividades, ¿va? Todo esto se va a mostrar a través de esta estructura jerárquica. Uh-huh. Y entonces, el objetivo que vamos a perseguir al organizar es para poder, eh, realizar y simplificar las funciones del grupo social. Entonces, aquí, nosotros, como grupo, ¿qué función tenemos? ¿Cuál sería nuestra función como grupo, chicos? ¿Para qué estamos aquí? Para aprender. Para aprender y terminar una carrera. Bueno, ustedes van a terminar una carrera. Ustedes van a aprender. Yo ya tengo una carrera. ¿Para lograr un objetivo? Ah, ¿cuál es ese objetivo? O sea, sí, en grandes rasgos, el objetivo particular de ustedes es terminar la carrera. Pero ahorita, nosotros, como grupo, en este momento, ¿cuál es nuestro objetivo? Acreditar la materia. Ok. Perseguimos acreditar una materia. Esa es como, como la función de nuestro grupo social. Entonces, tenemos que sacar ese objetivo, tenemos que realizar todas las actividades necesarias para sacar ese objetivo simplificando, pues, la función, ¿no? Perdón, simplificando funciones y coordinando actividades para que podamos lograr precisamente ese objetivo de acreditar la materia. Con tantos alumnos, el objetivo, pues, sería que acreditarla en la materia tantos alumnos como fuera posible. Entonces, eso es organización. Ahora, ya en grupos sociales más grandes, en grupos sociales productivos que producen algún bien o algún servicio, finalmente también forman un grupo social que también tiene funciones que deben ser simplificadas. Hay actividades que hay que sacar, que hay que realizar. Y todas estas, pues, se van a dar a través de establecer una estructura necesaria para la coordinación de actividades de forma racional, bla, bla, bla. Entonces, cada grupo social productivo va a ser diferente uno de otro. Y estas peculiaridades administrativas del grupo social en la organización van a crear una compañía o lo van a formar como compañía. Entonces, sí, sí alcanzan a ver, chicos, cómo estamos brincando o a través de qué elementos estamos pasando de un grupo social a una compañía. Sí, súper. Bueno, y entonces... Y entonces, chicos, cuéntenme... ¿Qué es la administración? Porque ya vimos cómo ha evolucionado. Vimos algunos aspectos de organización. Si yo les hablo de administración, pues, más o menos saben a qué me refiero. La palabra administración forma parte del vocabulario común de los mexicanos, ¿correcto? Podría ser, este... como una especie de estudio donde vamos obteniendo diferentes caracteres. ¿Dónde vamos... ¿Qué, Isaac? Obteniendo diferentes tipos de caracteres. Por decir, dependiendo hacia dónde vas enfocando o hacia dónde va enfocada tu empresa. ¿Para qué administramos? ¿Para qué administramos? ¿Para qué administración y planificación de las cosas. Ok. Para tener dirección y control. ¿Podrías repetirme, Víctor, por fa? Para tener dirección y control. Ok. ¿Para tener dirección y control de qué? ¿De alguna organización o ente? ¿Hasta de nuestra vida? ¿Hay días que no podemos ocuparlo? Más o menos. ¿Qué podemos administrar? Bienes. Nuestro tiempo. Administrar bienes, nuestro tiempo, trabajo, ingresos, egresos. ¿Qué más, chicos? Recursos humanos. Recursos humanos. Recursos humanos, ajá. En general, tratamos de administrar nuestros recursos. ¿Va? Llámense recursos económicos, recursos humanos, recursos materiales. Todo lo que ustedes mencionaron son recursos. ¿Y para qué los administramos? Para tener control. ¿Y para qué controlamos? Para lograr un fin. Para lograr un fin. O alcanzar un objetivo. Para eso administramos. ¿Va? En este caso, pues, las empresas administran para poder tener la producción correcta en tiempo y forma. Es decir, para ser eficaces. Para que no quedar mal en ningún pedido. Tienen que entregar lo que se comprometen a entregar en tiempo y forma y con calidad. Entonces, para ello, tienen que administrar todos sus recursos, tanto humanos como económicos y materiales, para que, pues, esta producción se logre. Y esto se va a lograr a través de la eficacia de la empresa. Entonces, de este modo, la administración es un proceso que busca la coordinación eficaz de recursos. De una organización eficaz de una organización eficaz de una organización eficaz de la empresa. Con el objetivo de lograr los objetivos a través de otros. ahora la administración es un proceso porque sigue etapas en general el proceso administrativo que es como la columna vertebral de la administración es un proceso de cuatro etapas la etapa de planeación organización dirección y control va en donde se da la coordinación de recursos entonces esto sucede porque nosotros necesitamos ya habíamos hablado que tenemos distintos tipos de recursos entonces tenemos que combinarlos sistematizarlos y analizarlos para que podamos involucrar a cada recurso en el momento adecuado dentro de el proceso administrativo para conseguir el objetivo ahora esta coordinación tiene que ser eficaz eficaz significa que el producto satisfaga los requerimientos estos esta satisfacción de requerimientos se va a dar tanto en calidad como en tiempo en calidad pues que el producto haga lo que tiene que hacer o sea con las características que debe ser y en tiempo pues para lograr la entrega en el momento adecuado ni antes ni después esto sucede en organizaciones formales significa que la administración siempre va a ocurrir dentro de un grupo social quizás antes de esta sesión perdón ustedes no percibían al grupo como perdón no percibían a una empresa o a los empleados de una empresa como un grupo social sin embargo pues si lo son si nosotros aquí como grupo de una escuela somos un grupo social en realidad pues como personas buscamos ciertos fines y nos agrupamos esto es la parte social del ser humano no nada más el pertenecer a grupos sociales a los que si queremos pertenecer en realidad pues pertenecemos a muchos y algunos de ellos pues ni siquiera nos agrada pertenecer pero pues pertenecemos entre esos grupos a los que pertenecemos pues están las empresas va ahora objetivo estamos enfocados en la administración perseguimos un objetivo entonces esto es porque la administración el objetivo final de la administración o la meta de la administración es lograr fines o lograr resultados si no vamos a lograr nada ni siquiera necesitamos administrar no tendría como caso no habría razón de ser va y entonces ahora a través de otros pues significa que la administración si bien una persona la va a ir guiando en realidad se realiza con la colaboración y el esfuerzo de todas las personas de esa organización o de ese grupo social va y la administración está orientada principalmente a que esas personas realicen las actividades coordinadas es decir que esas personas sean eficientes con el menor esfuerzo requerido va para que las cosas salgan con el mejor menor esfuerzo requerido resulta ser que las cosas se tienen que hacer bien desde el principio y eso es ser eficaz van entonces se entiende que es la administración sí, profe sí, profe sí, profe sí, profe sí, profe a ver Álvaro sí, está ¿sí está, Álvaro? sí, profe bajo tus palabras ¿qué es la administración? ¿qué es la qué? administración yo creo que la administración es un proceso en el cual este se recaban ciertos puntos para poder este como lo diría se recaba como información para poder llegar a un ¿cómo sería? a un a un punto en específico o a un proceso ok Daniela qué bueno que te unes bajo tu perspectiva qué sería ahora la administración Daniela Daniela Barajas profe dice que le está hablando pero que cree que no le bueno más bien no le escuchamos bueno igual camina ¿sabes la pregunta? ajá pues ahí pues digamos que es un método para mejor dicho este que necesitas un análisis para así crear algún tipo de organización sobre una cosa o un grupo de individuos ok 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 profe ¿ya me escucho? ya te escuchas Daniela es que me saca cada radito de la reunión no tengo internet bueno no tengo buen internet ok no pasa nada bueno para mí ya la administración sería como una organización para para saber organizar la economía no sé no sé saber organizar la economía ajá pues de las empresas las ok ok Orlando ¿estás Orlando por acá? así está sí, sí estoy es que fui ahí por agua para tomarme una pastilla profesor disculpe ok no hay problema ¿qué pasó? ¿qué es la administración bajo tus palabras? ¿cómo podrías definirla? pues una administración para mí es este sería un proceso que te sirve para podría decirse así encasillar este pues pues bienes servicios o o cosas así a cada cosa ok no sé si me entendí bien pues no sé ¿tú te entendiste? yo sí pues entonces ya la llevamos no se gane no sí va ok a Víctor ¿no? pues por lo que entendí creo que la administración sería la organización de distintos recursos humanos financieros etcétera para lograr algún objetivo ok ¿alguien más había levantado la mano Isaac? no sé sí había sido yo a ver bueno es como todo el método de planificación y organización que podemos hacer para lograr un objetivo ok entonces si si a mí me lo preguntan así llegándome como de la nada y despistadón de repente llega alguien y me dice oye ¿qué es la administración? creo que yo simplemente diría son las etapas que tienes que seguir para lograr un objetivo como grupo social ¿no? de forma suficiente digo ya de ahí a que la otra persona me lo entienda pues quién sabe va a decir grupo social este pues no porque la administración se aplica principalmente a las empresas pero pues ya veíamos que los integrantes de las empresas pues están formando un grupo social dentro de la empresa ¿va? sí profe ok ¿algún comentario extra chicos? no por ahora no por ahora ok entonces en inglés tenemos tenemos dos términos el término administration y el término manage o management o managing tenemos el término administrador administrator y el término manager ¿cuál creen ustedes que es la diferencia? porque de hecho es muy común que aquí en México a todo le llamemos administración el español de México bueno de entrada una traducción literal de de administration al español pues es administración y una traducción literal de management es este gestión por nuestro lenguaje nuestra región aquí en México no hacemos en la práctica no hacemos distinción entre gestión y administración para nosotros todo es gestión perdón todo es administración es muy raro que utilicemos el término gestión ¿correcto? pero entonces pues ¿cuál es la diferencia? entre gestión y administración yo creo que una va más a mayor escala que la otra ¿en términos de qué Gerardo? pues administración yo creo que es como usted lo dice es el grupo pues en un grupo social y el otro puede ser no sé yo creo que en cosas o en personas por así decirlo bueno así yo creo que administración es algo de mayor escala ok administración es más grande la administración engloba la gestión sí pues van de la mano pero no sé yo la gestión hasta puede llegar luego a ser este la actividad que haces por otros mientras que la administración es pues colectivo bueno no sé la verdad no es una buena pregunta es una muy buena comparación ok Carlos pues yo creo que la diferencia es que la gestión se enfoca en la administración de personas y la administración se encarga de la utilización de los recursos de una organización si la gestión se encarga de la administración de personas gestiones administración podría decir organización la gestión la gestión se encarga de organizar personas si quedaría así Carlos la gestión se encargaría de la organización administración de personas ok más menos más menos perdón Isaac aguéntame un poquito va Michelle pues la gestión se encarga como de la planificación y la administración como aplicarlo a ver Michelle otra vez me repites porfa me escucha profe si 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 te escucho ah bueno la gestión es como la encargada de pues la planificación y la administración como que pues aplicar esa planificación que están haciendo más o menos casi le pegas directito pero más o menos va ah Nick te bueno yo igual coincido con Michelle que administración es planificar todas estas acciones que tenemos que hacer para cumplir con nuestro objetivo principal y ya gestionar es pues hacerlo llevarlo a cabo para alcanzar las metas bueno Michelle creo que lo estaba mencionando al revés no como que gestionar era planificar y administrar aplicarlo gestionar gestionar más sistematizado no profe y no podríamos hacer una planificación de forma sistematizada pues se puede no pues yo digo o sea finalmente ya existe una serie de pasos bien definidos ya hay como un sistema un entorno para para la administración entonces pues esa planificación también podríamos sistematizarla ¿no? claro claro ¿usted profe cómo lo define o qué? ok la diferencia tal y como lo planteaba a Nick T y como lo planteaba Michelle pero al revés la administración se refiere a las cuestiones o decisiones estratégicas que ocurren durante la planeación de las actividades que hay que hacer para lograr un objetivo la gestión tal como lo hablabas hace un rato tú Gerardo está está enfocada a las personas principalmente a la asignación de las actividades que yo ya planeé realizar para con las personas entonces de este modo podríamos decir que la administración es como la parte teórica y la gestión la parte práctica la administración es estratégica mientras que la gestión es operativa si lo quieren ver de cierta forma podríamos decir que la administración es teórica y la gestión es práctica esa es la diferencia entre y cómo se definiría la parte de la administración pero la que es teórica o sea cómo cómo la aplicamos pues o sea cómo la definiría la administración teórica es que la práctica es la gestión la gestión de las actividades previamente asignadas pero la teórica es que la teórica es ese proceso que nosotros seguimos para lograr un fin como grupo social o sea es la administración de la cual estamos hablando yo les dije que podrían verlo como teórico y práctico por decirlo de alguna forma pero en realidad pues las dos son prácticas en términos administrativos nosotros por ejemplo para lograr aquí un fin como grupo vamos a pensar que van a organizar una salida a Villa de Tezontepec para irnos a echar una barbacoa y vamos a ir pues todos los del grupo la parte de administración la va a desempeñar alguno de ustedes que va a decir saben que este pues nos vamos a ver aquí en la UPMH a las días de la mañana tal día se vienen con 50 pesos para el pasaje porque voy a rentar una camioneta y entonces pues hay que pagarla el consumo de cada quien cada quien lo paga vamos a ir a tal restaurante entonces el administrador se encarga de hacer toda esa planeación de organizar todo y no sé por ejemplo este en ese momento pues el administrador podría ser a cristian cristian por ejemplo podría ser cristian y cristian hace toda esta planeación y puede que le quede bien y esa es la parte de administración el planear todas estas actividades que vamos a hacer el recurso con el que vamos a contar este no sé en este caso el recurso pues serían los 50 pesos de cada quien más el recurso que va a coordinar en rentar la camioneta para que vayamos y regresemos el restaurante al cual vamos a ir o o el puesto al cual vamos a ir no sé pero resulta ser que pues de repente orlan cristian dice pero saben que o sea yo planeo las actividades pero a mí no me den el dinero siempre lo pierdo o me hago bolas o cosas así entonces cristian decide que nicté va a encargarse de recolectar el dinero en este caso pues ya nicté el día de la salida nicté va a estar recogiendo el dinero va a estar verificando que se cumpla que que la distribución del recurso sea adecuada entonces en este caso pues ya cristian es administrador y nicté estaría encargándose de la gestión va esta sería como la diferencia ya en la práctica mientras que cristian hizo una planeación como teórica de todo lo que iba a suceder nicté está ejecutando esas actividades que cristian ya planeó para que las cosas sucedan y como decía gerardo hace un momento la gestión es un elemento como particular de la administración es decir la administración es más general la gestión es más particular y la gestión está dentro de la administración o sea la administración es como más grande y entonces después digamos que todo resulta bien se logra el objetivo y alcanzan los recursos y todo entonces pues digamos que la salida a Villa de Tezontepec es un éxito y ahora resulta que hacen una salidita a Ixmiquilpan y ahora nos vamos a ir este no sé al Tepe y resulta ser que pues como a cristian le salió muy bien la vez pasada pues lo volvemos a asignar a él como vuelve a ser una salida pues cristian vuelve a planear las actividades y algunas actividades podrán ser similares y ahora va a asignar a Nadia para que ahora ella recolecte el dinero entonces pues resulta ser que cristian con las mismas actividades nada más cambia por ahí algunos parámetros y ya está la administración para la actividad y ya nada más el mero día o quizás unos días antes pues ya nadie empieza a recolectar el dinero y a hacer este no sé administrar administrar ese dinero ya nada más ese recurso es como como ya en un aspecto muy particular si se comprende chicos sí profe sí profe sí profe bueno entonces pues por aquí hay un documentito que me encontré navegando con las diferencias entre administración y gestión y entonces nada más dando un vistazo rápido podemos confirmar que la gestión es una forma sistemática de administrar gente y cosas en la organización va básicamente administras cosas administras gente mientras que la administración se usa para organizar para administrar toda la organización completa de un grupo de personas entonces es es de un ámbito de un carácter más general va mientras que la gestión es una actividad funcional a un nivel funcional es decir a un nivel práctico la administración es una actividad de alto nivel es decir es una actividad estratégica la gestión se encarga de implementar políticas pero la administración se encarga de formular esas políticas va entonces creo que con esta tercer tercer diferencia que nos plantean aquí los autores podemos ver de una forma más clara la diferencia entre estos dos términos uno crea la administración formula o crea las actividades que se van a hacer y la gestión las hace va y bueno hay por aquí algunas otras diferencias entre ellas pues una de las principales es la once que ya como veíamos la gestión se enfoca en gestionar personas y su trabajo es decir las actividades que cada uno tendrá asignadas y por otro lado la administración se enfoca en utilizar los recursos de la organización de la mejor forma posible es es una en un ámbito más global la administración se encarga de toda la organización completa va y la gestión nada más de un pedacito de acuerdo chicos sí profe sí profe questions comments or concerns pues hasta ahorita no profe no ok entonces por favor ahora sí que no les gane la emoción ahorita lo que van a hacer es echarle unas dos leiditas al documento que les puse en la presentación que es el que acabamos de ver el de las diferencias entre administración y organización entonces son 13 páginas si les da tiempo de revisarlo dos veces al menos este para que queden más claros los conceptos va entonces eso lo hacen ahorita durante este ratito y pues nos vemos en la próxima sesión el próximo miércoles caray no me gusta verlos dos veces a la semana y además como en fin de semana como ya al final pero bueno así nos tocó este entonces pues nos vería en la próxima sesión va chicos va profe gracias muy bien